Roja, dale. La nueva Wave. Tres años de garantía, bajo costo de mantenimiento, valor de reventa. Esta moto te dura fácil 20, 25 años. Parémos la moto. Si esta máquina dura 20 años, no hay que ser pitágoras para saber que el que la va a manejar soy yo. ¡Nos llevamos la gris! Nueva Onda Wave. Una decisión inteligente. Onda.